Llegó el invierno y el frío se apodera de nosotras. Sin embargo, estar abridadas no significa lucir mal, ni mucho menos andar como un boboque. Como últimamente me he frenado un montón con las faldas y vestidos por lo cómodos que son, hoy te traigo 4 tips para que puedas utilizar estas prendas en invierno sin morirte de frío. Combina tus faldas cortas con medios al arrodillo panties para que estés calientita toda esta temporada. Si eres re friolenta como yo, puedes utilizar ámbar. Y si no eres tan friolenta, las medias a la rodilla serán tus mejores aliadas. Combina las con botas Dr. Martez o Chanky para que estés cómoda y rocker. Si no quieres utilizar medias y abajo estarás desabrigada, arriba colócate una chompa calientita para lograr un buen balance. Agrégale una caseca allí para que cortes el viento y termines de darle estilo. Las más calurosas pueden combinar sus faldas con camisas de leñador. La franela de este tipo de camisas es suficiente para que no se congelen durante el día. Agrégale un beanie y complementará su look. Los vestidos son amenazos porque te sacan de apuros cuando no sabes qué rayos ponerte y estás con la hora. Arriba puedes optar por colocarte una casaca de cuero encima. Y como no te voy a negar que este tipo de casacas son un poco heladas, ponte una chompa calientita adentro para mantener el calor. ¿Ven que no vale la pena morirse de frío para lucir bien? Espero que les haya gustado mucho este video y utilicen esos tips en su día a día. Si quieren saber más de mí, no se olviden de visitar mi blog. Me encuentran en Facebook como Delilac y en Instagram como Delilac Vlog. Yo soy Andrea y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!